Música Bueno Jico, en el clase 12 hablaremos sobre cómo operan los gas en el mercado TC y como muchos ya han comentado, yo he visto que se comienzan ciertos errores de pronto por desconocimiento de este tipo de mercado, especialmente en el OTC que es donde da los gas en el mercado regular, es muy poco entonces, el video hace un poco largo, la aplicación de pronto se hace terminar el Zoom y no terminamos de ver la clase entonces, abriremos un segundo Zoom para culminar y en caso de ser posible, la dinámica de preguntas y respuestas al final correcto entonces, nuestro contenido hoy va a ser ¿qué es un gap? ¿los tipos de gap? ¿cuándo se ingresa en la operación con gap? ¿y si hay estrategias con gap? son estrategias que algunas se consiguen en internet, youtube y algunas bajo mi experiencia que he visto que funcionan la haremos con relación a rechazo ya que por lo general es lo que me identifica a mí operar el rechazo entonces, en términos sencillos, ¿qué es un gap? un gap en el trading es un salto o brinco repentino del precio en un activo desde que dejó de cotizar, o sea, el cierre de la vela hasta que vuelve a estar en apertura, o sea, la vela siguiente entonces, ese espacio es lo que llamamos comúnmente un gap y gap en realidad lo que significa es fuerza ¿fuerza de quién? del precio ¿ya? y el precio es el que le da dirección a la vela entonces, tenemos básicamente dos tipos de gap el gap alcista que significa en caso el gap de reminanza, fuerza alcista entonces, el espacio que deja entre las dos velas en este caso, gap alcista porque ahí puede ver que una vela puede ser verde pero el gap está por acá abajo entonces, más adelante veremos que ese gap no lo recomiendo ingresar siempre el gap, el espacio siempre a favor con la misma dirección hacia donde se está dirigiendo el precio la tendencia o microtendencia ¿para qué? para operar nosotros siempre buscando ¿qué? la continuidad del precio entonces, es lo ideal operar con el gap a favor del mismo movimiento que salga el gap a ese favor, ese espacio, ese movimiento lo mismo en una fuerza, en un movimiento bajista el gap va a estar entre las dos velas con velas bajistas ahora, ¿cuándo se ingresa un gap? ¿cuándo ingresamos a una operación con gap? va a ser de dos formas ¿se ingresa la misma vela del gap? o la vela siguiente después del gap le agradezco monté a los teléfonos los celulares, perdón para el audio para no tener inteligencia en la vela del gap se ingresa en la apertura de la vela o en el retroceso la mecha igual como hacemos con las operaciones tradicionales que hemos venido haciendo desde que iniciamos las clases y comenzamos la la dinámica de textura de vela con mecha las estrategias con gap que vamos a ver son de rechazo gas de rechazo no he conocido la palabra gas de rechazo pero como veo que me funciona la bautiza así y si yo mi técnica personal entonces combinada con las técnicas que encontramos en el mercado le adicioné la parte de rechazo entonces tenemos estrategia con gap de continuidad gas de rompimiento estrategia con ventana de gap estrategia con gap de agotamiento estrategia con gap de reversión estrategia de gap en contratendencia miraremos cada una y después acalaremos las dudas porque algunas son parecidas entonces pueden traer confusión el gap en tendencia te da una tendencia fuerte y que esté bien definida que sean velas del mismo color en una defensa fuerte el precio empuja con fuerza dejando un espacio entre las dos velas que es lo que viene comentando y se observa que la vela retrocede rellena el hueco del gap y rechaza con fuerza la alza e ingresa a la operación en ese gap en este caso en la tendencia alcista aquí lo que están conmigo es la mentoría les he comentado que aquí tiene una estructura que en el mercado se conoce como doble piso o doble suelo entonces esperamos el retroceso ¿a dónde vamos a esperar el retroceso de la vela? en el cierre de la vela anterior que se va a hacer en nuestro punto de reacción llega esperamos que suba nuevamente con fuerza retrocede el paso ahí ingresamos la operación y nos vamos en continuidad entonces este es una figura chartista que lo mismo que ocurre aquí ocurre en el micro lo que están conmigo en la clase de mentoría ya saben cómo es la dinámica entonces aquí tenemos un doble piso entonces lo mismo vamos a hacer aquí en un movimiento bajista esperamos que el preso retroceda al cierre de la vela anterior y se ha rechazado con fuerza hacia abajo lo hace de nuevo despacio rechaza hacia abajo ahí nos vamos nosotros en continuidad aprovechando que la mecha aprovechando el retroceso así el preso sale de golpe hacia arriba sí pero como te dice tramposo muchas veces después que sube se te va a devolver y te va a quedar roja y te va a engañar entonces para evitar el engaño que hace el OTC es mejor esperar un rechazo e irnos si la vela sale de golpe hacia arriba yo en lo personal no ingreso si me hace rechazo me lo respeta y veo fuerza al cita ingreso si no la debo pasar para evitar quedar atrapado en un engaño del OTC ahora a veces ¿qué pasa Alfredo? si la vela me termina con mecha entonces ¿cuál sería nuestro punto apoyo? cuando el precio retroceda el punto apoyo puede ser la punta de la mecha lo mismo esperamos despacio que ya se con fuerza despacio ingresamos ahí en el segundo testeo y nos vamos hacia la baja ¿a dónde? en la misma dirección del precio a veces no nos lo hace aquí en la punta de la mecha esperamos nuestro segundo punto de reacción ¿cuál es nuestro segundo punto de reacción? el cierre de la vela anterior nos repetó el 50% o la punta de la mecha esperamos el punto de reacción del cierre de la vela nos repetía y nos vamos hacia abajo esto es lo que tiene que ver con el tema de continuidad ahora ¿cómo operamos el rompimiento de un nivel? en este caso haciendo hipotéticamente hacia abajo que es lo mismo hacia arriba ya tienen que utilizar la imaginación ustedes si tenemos un nivel de soporte y el gap me termina por debajo ¿qué hacemos nosotros? esperamos un retroceso al nivel esperamos rechazo y nos vamos en continuidad las velas de gas deben tener que rompe debe presentar buen volumen o sea debe ser una vela de buen cuerpo esa es la vela que rompe se devuelve entonces hay que dejar pasar esa vela porque ya deja de ser una vela de rompimiento cuando una vela invade nuevamente el área de arriba ¿qué pasa? que cuando trata de regresar que me puede devolver un obstáculo este nivel que antes era resistencia ahora es soporte y no lo deja pasar nuevamente hacia abajo y terminar la vela arriba por eso no les recomiendo si la vela que tiene gap te rompe tu soporte no la ingresa hacia abajo porque posiblemente se te va a algún obstáculo aquí no te va a dejar que baje otra vez esa vela y va a terminar así entonces no no recomiendo si te respeta el nivel y lo rechaza de la parte abajo ingresarla lo mismo aquí tenemos un micronivel tenemos dos velas las cuales no hubiera hecho un máximo más bajo un mínimo más bajo perdón hay ruptura con otra vela de ese micronivel la vela llega a ese micronivel roto y es rechazado a la baja ingresamos ¿dónde? en la mecha tenemos un ejemplo del gráfico este fue uno de los compañeros de ustedes que pasó la operación aquí hay un micro rango lo rompen ve la continuidad aquí hay una puntita de mecha podemos operar aquí aquí alguien pasó esto en el grupo en el canal de nosotros aquí trazo un nivel aquí la vela era esperar aquí en la parte de arriba para irnos hacia abajo ahora las ventanas y zonas de gap una ventana de alcista la verdad que termina del mismo color la verdad después del gap termina del mismo color aquí nosotros no ingresamos la operación inmediatamente y en la vela del gap si no operamos la vela siguiente entonces para poder ingresar nosotros tenemos que tener que una zona clave o sea un nivel de lejos de donde vamos a pegar entonces que esperamos nosotros que el precio toque el gap sea rechazado entonces este gap sus dos niveles de arriba y de abajo sirven como soporte y resistencia entonces como el precio está interactuando por arriba aquí estaríamos actuando como un soporte si el precio estuviera interactuando por debajo vamos a utilizar este gap como si fuera una resistencia ahorita más tarde en la próxima diapositiva les voy a explicar más claro esto entonces nosotros podemos esperar aquí como ya me respetó esta ventana de gap y no en continuar el cista una vez que el precio me garantice que ese gap no fue roto se mantuvo ese gap fue respetado ahora en la ventana bajista la vela retrocede y a testear la zona mi zona de gap me respetó el gap tocó la parte de arriba que vendría siendo el cierre de la vela anterior roja y rechaza con fuerza ingreso a la baja aquí puedo hacer continuidad de la vela si el gas sigue siendo respetado podemos ingresar acá arriba esperando que el precio baje le podemos hacer dos oportunidades dos operativas aquí siempre y cuando el gas sigue siendo respetado y sigue siendo rechazado hacia abajo entonces como decía cuando tenemos una ventana de gap o sea un gap la parte de arriba lo utilizamos como soporte y la parte de abajo lo utilizamos como resistencia así como utilizamos los niveles cuando los trazamos los gaps también son niveles de soporte y resistencia hay que verlo así como niveles cuando tenemos zona de gap o ventana de gap nosotros podemos tener en cuenta algo que como les decía las zonas de soporte utilizadas como zona de soporte y resistencia cuando tenemos este movimiento y aquí nos hizo un gap nosotros que esperamos vuelve y me esperamos retroceso hacia arriba esperamos aquí la punta de la apertura el cierre de la vela roja nos hace rechazo ingresamos a la baja acá nosotros podemos ver también una zona de gap o ventana de gap que muchos tampoco tienen en cuenta y de ahora en adelante les agradezco que tengan en cuenta a veces el precio está interactuando y a veces el precio se devuelve y no sabemos por qué se devuelve si nosotros vemos un gap en la parte anterior del lado izquierdo de nuestro gráfico y no ha sido roto o sea no ha habido una vela que rompa ese gap ahí tenemos un nivel en este caso como el precio está por debajo un nivel de resistencia y el precio si intentase subir no va a dejarlo hasta que este espacio no sea cubierto con cuerpo de una vela entonces el precio de aquí con esta vela me hizo una vela que me cubrió la punta de la mecha de la vela anterior que esto ya lo dimos nosotros se estuvo justo en el gap viene una ventana de gap o sea vienen otros gas seguidos dos gas seguidos podemos irnos en continuidad también de vela a vela esperamos que el precio suba me rellene la zona de gap sea rechazado con el cierre de la vela anterior y nos vamos en continuidad entonces estas ventanas de gas muchos no las tienen en cuenta siempre tenemos que mirarnos hacia atrás el OTC nos está dejando gap y que estos gas si no son rellenados tenemos que tener en cuenta porque no pueden frenar el precio si el precio aquí con una vela intentase subir se va a aguantar porque este gap va a actuar aquí como resistencia desde ahora en adelante hay que mirar los gas no solamente el que se está formando en el presente sino hacia atrás que no vaya a detener el precio en un momento dado en el precio actual ahora en base a lo que teníamos ahorita hay algo que se llama como gas de agotamiento de algo parecido pero aquí hay ruptura del gap entonces se observan velas con mecha al alza en este caso ya sabe que cuando tiene me quita en la parte de abajo porque están entrando los compradores se presenta un gap después de una vela que rellena el gap esta vela esta vela lo que está diciendo ahorita me rompió me invalidó el gap espero que el precio me toque ese nivel que dejó el gap anteriormente este espacio que ya lo utilizo ahora que como soporte se ha rechazado con fuerza y me voy en continuidad ingresando en la mecha entonces si un gap ha sido roto imaginariamente la parte del gap de arriba la voy a utilizar como soporte y me apoyo en él esperando que el precio lo retesté y lo rechace con fuerza se devuelve de paso ingreso hacia el alza buscando continuidad de este movimiento o sea aquí el precio se agotó y comencé a hacer un movimiento nuevo en este caso al cita el precio este que está formando aquí me invade aquí hacia abajo no era considerable entrar porque lo que era soporte ahorita se me convertía en una resistencia lo que me mantiene inicialmente en continuidad el precio me puede quedar aquí y no me puede permitir pasar nuevamente arriba entonces trata de subir y se queda aquí y termina siendo una vela bajita entonces si me rompe la ventana del gap también entra aquí la zona es mejor no entrar porque podemos pegar atrapado entonces ya lo que era soporte se convierte ahora en resistencia se convierte en una polaridad entonces caso parecido al de la pendiente al cita se rompe el gap con otra vez de la contraria aquí puede haber una vela dos velas tres velas aquí puede una micro solidación puede que no haya vela o puede que haya varias velas puede haber doji allá puede incluir varios escenarios pero siempre debe haber una vela que rompa el gap mientras tanto este gap en futuro está vigente y si aquí esto no se ha roto y queda una vela roja por aquí y va a buscar continuar posiblemente te salga una vela verde porque este gap no ha sido roto todavía con un cuerpo de alguna vela entonces me rompe nuevamente la vela con el cuerpo ese gap espero que sea un rechazo aquí lo que ahora esta línea imaginaria del gap es una resistencia pero rechazo y me voy a la baja igual no esperamos que traspase aquí porque ya se nos vuelve un obstáculo para que el precio vuelva a bajar y el precio puede quedar atrapado en el gap o puede romperlo hacia arriba hay un gap de reversión si el precio lo encontramos cerca a un nivel pero no llegó al nivel y este paso que tenemos entre el nivel y la última vela es rellenado por un gap o sea el gap inicia en la parte de arriba y justo en el nivel en este caso una resistencia que así nos haya dado rechazo podemos ingresar a la baja esperando que el precio sea rellenado con el gap o rompiendo ese gap entonces si nosotros tenemos con mayor si tenemos una vela de agotamiento tenemos un patrón todavía de pequeño mediano grande PMG que es de reversión un patrón de reversión pero no me llegó al nivel esta vela pero la vela siguiente que sale con un gap con intención bajista ingresamos a la baja acuérdense que el precio siempre rellena espacio o sea rellendo las mechas de una vela o sea rellendo el espacio de la estructura entonces el precio siempre rellena esos vacíos entonces el precio aquí con este gap hipotéticamente me está rellendo el vacío que en teoría sería una vela verde entonces ya yo tengo la cobertura de este espacio que me hace falta aquí y la subo para irme a la baja con esta vela que me generó un gap puedo encontrar esta vela para ingresar a la baja utilizando el apoyo este gap que me dejó aquí que me inició inicialmente igual lo utilizo con apoyo me rechaza hacia abajo retrocede espacio me voy en el segundo retesteo buscando la punta de la mecha perdón la mecha como un retroceso entonces tenemos aquí es diferente porque la vela es contraria y estamos sobre un nivel la otra ventana necesitamos que no hubiera nivel cerca para poder utilizar continuidad aquí necesitamos que haya un nivel para buscar reversión si me hace este movimiento y no tenemos un nivel no lo utilicemos como reversión porque posiblemente pueda haber un movimiento alcista ahora hay algo que se llama gas de rechazo en contra de la tendencia aquí el movimiento tengo un agotamiento aquí tengo una vela con cuerpo grande mediano y pequeño y esta doji está quedando mecha cada vez más baja o sea que hay una intención bajista me dio un gap se ingresa hay intención de que el precio tiene dificultad para subir se ingresa a la operación esperando que haya un giro ya esta operación ya es más delicada ya se necesita mantener más experiencia para hacer este tipo de operativa entonces las personas que están empezando no les recomiendo complicarse la vida en ese sentido porque ya es un poquitico más complicado mejor y no en continuidad ¿cuándo no se esperan los gaps? en lo personal yo mis consejos en lo personal yo mis consejos cuando hay un gap demasiado amplio es un super gap y hay un gap que dé un espacio sorprendente no aconsejo ingresar aquí porque no nos vamos por lo personal no tenemos donde apoyarnos siempre yo le aconsejo buscar un punto de apoyo algo que nos apoye y nos dé la oportunidad de que el precio sea rechazado y que muestre la intención hacia donde nos queremos dirigir gas en contra del movimiento ese que yo lo comencé al inicio si esta vela es alcista necesito que el gap esté por arriba entre esta vela y esta vela no esté cruzándose con la vela anterior estos gaps en contra no los aconsejo yo por lo general no lo opero ni tampoco me interesa operar lo mismo ocurre en el movimiento bajista no aconsejo operar este tipo de gap le tenemos una demostración de este gap llegó al cinta y estamos en un movimiento bajista no chicos este eso ya tengo que tenía por explicar el día de hoy con relación al gap y si alguno tiene alguna duda antes que se acabe el zoom como yo le puedo responder dudas al respecto solamente relacionado con el tema de gap profe buena noche ¿cuál es el gap que usted opera? yo en lo personal opero básicamente los gaps de continuidad en lo personal o sea así o sea así yo en lo personal y siempre que me da rechazo si no me da rechazo como dije anteriormente no ingreso porque usted dice por lo general devuelve la vela en el último segundo tú entras a una operación en los primeros 30 segundos y antes de sacarse la vela o después de los 30 segundos haber metido la operación se te termina devolviendo otra pregunta una preguntita sí bueno este como usted dice esto se ve más que todo en OTC ¿cierto? estos saltos estos gaps no sé yo de repente he notado que está la vela ¿cierto? y sale un gap o no sé si se llamará gap no hace el salto hacia abajo o hacia arriba así como dando espacio sale como de manera lateral así como a mitad de la vela y ahí comienza la otra vela no sale de pronto más adelante o hacia atrás no sé si me explico eso no es lo mismo que estamos viendo aquí este movimiento así o sea la vela perfecto claro esta es la vela terminó la vela al cista ¿cierto? y la otra sale en el medio ese es lo que usted dice no operar no operar correcto yo en lo personal no opero porque si el gap es fuerza y tengo que buscar la fuerza a favor del movimiento no me puede estar metiéndose en mi zona el mercado siempre tenemos siempre que conservar nuestra estructura mercado me tiene que dar en la cita me tiene que dar así como en estructura máximo más alto y mínimo más alto máximo más alto mínimo más alto mínimo más alto y aquí tengo mínimo perdón máximo más alto pero el mínimo no entonces aquí se me rompió la estructura al cita entonces mi lógica tendencial se rompió mi estructura al cita se rompió se invalidó con el mínimo porque está por debajo entonces eso mejor es dejarlo pasar no operar correcto si hay operaciones claras y el mercado te da varias opciones con varios pares no te compliques la vida operando cosas que posiblemente sus probabilidades son bajas acostumbras a coger siempre operaciones con mayor probabilidad las que yo te dije que se pueden operar interactúa con ellas para qué te vas a complicar la vida operando un tipo de GAT donde posiblemente tus operaciones puedan ser en contra tienen una probabilidad de baja descártalo que se cumpla si se cumple 50 veces 20 veces 30 veces no es suficiente para hacer una operativa y menos en OTC ¿correcto? correcto ¿pregunta? no hay más preguntas si no hay más preguntas terminamos por aquí el zoom buena noche si no hay más preguntas pueden ser preguntas de pronto por el chat ya profe muchas gracias ok bueno la clase será subida posiblemente mañana a YouTube entonces aquí hay personas que no lograron entrar a la clase la podrán ver como siempre por YouTube gracias profe buenas noches buenas noches gracias profe ok gracias gracias gracias